HCH sucesos A esta hora se confirma que está fuera de peligro Al lugar llegó la policía de tránsito Para hacer el peritaje correspondiente Ya para horas de la tarde Se registró la captura de dos personas Por el delito de tráfico de drogas Detención contabilizada en el Johnson de Baracoa Así lo informó el clase 2 Miguel García Y en ese sentido en el sector conocido como Baracoa Johnson Dos jóvenes han sido detenidos En posesión de cuatro bolsas Conteniendo en su interior hierbas secas Supuesta marihuana Y en ese sentido han sido trasladados ya Hasta las oficinas de la DPI Para ponerlos en la orden del Ministerio Público Por el supuesto ilícito de tráfico Ilícito de drogas En horas de la noche de este martes En el sector de La Pozona Aldea del Chile de Puerto Cortés Se registró un accidente vehicular En donde un vehículo tipo Paila Conducido por Gerardo Ramírez Impactó en la parte trasera de una rasta El conductor del equipo pesado Responde con el nombre de José Troches Ambos resultaron ilesos Estamos haciendo ingreso aquí Al plantel de la empresa Cotransur Cuando de repente el señor No sé si venía Acceso de velocidad ¿Verdad? No sé Cuando acordé Solo fue el impacto Me detuve para Para ver que Estamos esperando los del seguro ¿Personas heridas? No, ninguna ¿Cuál es su nombre? José Troches Con el objetivo de apoyar A la población hondureña El gobierno está entregando Las transferencias De fondos municipales Para que sean ejecutados En el apoyo De la reconstrucción del país Sin embargo Hay que entregar Las liquidaciones En tiempo y forma Así lo informó El licenciado Samir Molina Así es El Congreso Nacional Ha autorizado La transferencia De fondos A través de la Secretaría De Finanzas A las distintas Alcaldías del país Sin ningún distingo Con la única condición De que Tiene que traer Un orden Son los controles Del Estado Para que pueda haber Una liquidación Conforme de esos fondos Que el gobierno Está transfiriendo A las distintas Alcaldías Para que se habiliten Las zonas de triaje Y todas las acciones Que tienen que ver Con prevención Y combate A lo que es La pandemia Del COVID-19 Y con imágenes De Noris Carranza Este fue un informe De Gustavo López Para HCH Televisión Digital